Francisco visitó la sede del Obispo de Roma, la iglesia más antigua y de rango más alto de esta ciudad, San Juan de Letrán. Lo hizo en la fiesta de la dedicación de este templo, un momento en el que el Obispo de Roma tiene un mensaje especial para su diócesis. Dijo que los cristianos que viven en esta ciudad son como el río que brota del templo, llevan una palabra de vida y de esperanza capaz de fecundar los desiertos de los corazones. Además, el Papa enfatizó en que nadie es condenado en esta tierra a estar separado para siempre de Dios. Durante la misa se presentó esta cruz, que a partir de ahora estará suspendida sobre el altar de San Juan de Letrán. Buscar recordar la importancia de esta basílica, considerada la madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad eterna y de todo el mundo por ser la sede episcopal del Obispo de Roma, el Papa. Ya puedes ver RomReports en tu televisión. Gracias a la nueva app RomReports Premium podrás ver contenidos exclusivos de nuestra agencia, documentales, reportajes especiales, análisis y mucho más. Y por supuesto podrás ver cada día las últimas noticias desde Roma, ahora en HD y sin publicidad. Descarga la app RomReports en español o en inglés. Hay versiones disponibles para Apple TV, Roku, Amazon Fire y Android TV.